Si llegáramos a requerir realizar algún ajuste o algún cambio en las posiciones del robot El programa de ejemplo cuenta con unas pantallas de configuración Para esto nos vamos al botón Robot Config Aquí se nos advierte que debemos de tomar las precauciones necesarias respecto a las colisiones y las limitaciones mecánicas del robot Esto se refiere a que no debemos de exceder la distancia que se puede mover cada uno de los ejes del robot Y tenemos que asegurarnos que al momento de estarlo manipulando el robot no vaya a chocar con algún elemento externo También nos dice que no alteremos parámetros sin previamente ser valorados y comparados con los valores anteriores Contamos con tres botones Un botón para irnos a una pestaña de control manual Un botón con el cual vamos a estar probando las posiciones de las estaciones Y un botón más con el cual vamos a poder cambiar las coordenadas de cada una de estas estaciones Pasamos primero al control manual En el control manual del lado izquierdo tenemos los botones para estar moviendo nuestro 3D Robot Y en la parte derecha podemos estar visualizando que valor nos está dando cada uno de los encoders En la parte de abajo tenemos los botones que nos están llevando a las siguientes pantallas The Station, Same Position o a la Main Program Por ejemplo, si yo presiono el botón izquierda, mi robot se va a estar moviendo en dirección izquierda Si yo presiono hacia la derecha, mi robot se mueve a la derecha Si presiono que mi robot avance, el eje Z va a salir Si presiono regresa, el eje Z regresa Si presiono abajo, el eje Y va a bajar Si presiono arriba, el eje Y sube Si presiono cierra, el gripper cierra Si presiono abre, el gripper abre Y vemos en la pantalla los valores que se guardaron en los encoders Es muy importante que cuando estamos haciendo el control manual El robot se va a estar moviendo lo que nosotros lo indiquemos Por lo cual, si no tenemos la precaución necesaria Podríamos estar teniendo algún desajuste mecánico O bien que alguno de los componentes mecánicos de nuestro robot se llegara a dañar Para irnos, regresamos a la pantalla principal Y ahora vamos a Test Stations En Test Stations, igual, de la parte derecha vamos a visualizar los valores que tenemos en cada uno de los encoders Y en la parte izquierda tenemos las posiciones guardadas Indexed Line, donde el robot viene a recoger la pieza Punching Machine, donde el robot va a dejarla Y Neumatic Processing Center, donde el robot deja la pieza Al final Y un botón más de condiciones iniciales Siempre que estamos trabajando con la pantalla de Test Stations Primero lo mandamos a condiciones iniciales Para que se restablezcan los valores de todos los ejes Vamos a probar por ejemplo Las posiciones del robot de Indexed Line We'll take the same amount of duty Believe it Mon Motillo We'll take it home We'll take a moment of duty Literally, para que se restablezcan los valores de la parte ils se sienten Nom Dejarla Tenemos y conocer A couldn Beasts Ocean Nos Entonces Because T Instaladamente Y en la pantalla podemos visualizar el estado actual de los encoders. Regresamos a la pantalla principal. En Change Positions yo puedo cambiar los valores de las coordenadas propuestas en el robot. Indexed Line es Exposition. ¿Qué significa esto? La coordenada en el eje X de donde el robot va a recoger la pieza en el módulo de la Indexed Line. Y Down Position es la posición en la cual el robot recoge la pieza. Up Position es una posición superior para moverse de estación en estación. Pump Exposition la posición del eje X en referencia al módulo de la Punching Machine. Punching Machine Z Position donde va a estar dejando la pieza de trabajo. Neumatic Processing Center Exposition la posición del eje X en referencia al módulo del Neumatic Processing Center. Y Neumatic Processing Center Z Position que es la profundidad en la cual va a estar dejando la pieza de trabajo. Y también el número de pulsos que se requieren para tener un gripper cerrado con la pieza de trabajo. Es muy importante recalcar que estas posiciones solamente sean alteradas en casos que sean extremadamente necesarios. Para regresar a la pantalla principal presionamos el botón Main.